La salida Hombre como yo, sentimental Son salidas que solo sabe Dios El cuantito como debe circular Ay, morena, ay, morena No me vayas a olvidar Ay, morena, ay, morena No me vayas a olvidar Y con cariño para el mochito Y el gordito gozal de Luz Como tengo un corazón quijero Como tengo un corazón quijero A veces se me sale y parrotea Luego viene el que le cuenta el pentero Diciendo que tiene sueño Pa' que crea Son mentiras, son mentiras Lo que trae es una pea Y son mentiras, son mentiras Lo que trae es una pea Tu dirías que soy un inocente Tu dirías que soy un inocente Pa' que se hice la pena y compro siempre Pero hay gente que piensa que este mundo Es daño y que más nadie lo merece También pienso que es por eso Que la tierra se estremece Y cuando tiembla, cuando tiembla Que nadie se compadece Mi general, Elisio Bernal Díaz Y por lo del Jaime Calderón Con sabor a patria Como tienes el viento a tu favor Como tienes el viento a tu favor Y mil razones más para volar Y el que vuela Tiene que ser en avión Poder no dar la pretensión También vuelen su melumo a la cabeza Ay, morena Ay, morena Tú de pronto te regresas No hay morena Ay, morena Tú de pronto te regresas Mis compañeros Miguel Pulido Y yo de verdad Ay, morena Ay, más, 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 más. ¡Gracias!